La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda allí Granada es sepultada por sevillanas y soleas No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí Ya no hay más reglas para mí, por ti Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener Corazón congelado, hay colorante y estabilizante Y azúcar, sal y vinagre, de eso está hecho el corazón de una mujer Déjalo escapar En las entrañas de la tierra quiero entrar Mi alma crece y hace espirales sin parar Yo sé que cuando el río va sonando, agüita lleva Por eso, dámela, dámela, dámela ya, que me la déjela Ay, 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 ay qué puntito te olme la noche La cosa buena que tiene la esa en los jardines de palacio Aquí estoy, aquí estaré Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó El frío a mí nunca me molestó